bueno salimos a las 10 25 vamos de ocampo a tula acá venimos los chavos adelante mi hermano yo acá no me ven y atrás van las chiquitas y viste a carmen bueno aquí está la sierra de tula esta es la sierra de tula abajo y no sé yo pierdo el cuerpo de lluvia pobre se les quito de la que cae en la sierra ojo ya tienen arriba ahí que vamos más más arriba acá vive un primo aliceto aliceto meléndez aliceto pineda aliceto ah bueno aquí porque se caen el pibro se yo vine porque yo trae hay que arreglar con la mano derecha pero no puedo ay 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 no porque tengo que arreglar volante ay mucho cuidado no no yo ya hice ya 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 hice ya pues le puse ya y ya hasta aquí llegamos allá aguacando ya la c*** esta es tan buena pasarlas mínimos mínimos llevo 40 bueno aquí hacen las películas así la sección 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 la sección